El agua se agota, úsala adecuadamente. En Para Todos presentamos, Vida Líquida con la Sunaz. Es importante recordar que hacer uso del agua lo tenemos que hacer de forma responsable. Así es, de forma responsable porque esa agua necesitamos para todos, no solamente para tu ciudad, para tu distrito, para tu barrio. No, es para todo el Perú, en realidad, lo que se necesita es el agua. Así que hay que tomarlo de manera responsable. Y es por eso que el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento, a través del Decreto Legislativo 1185, ha establecido que serán las entidades prestadoras de servicio de saneamiento las encargadas de regular el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a conversar de este tema con nuestra invitada Silvia Cardojo, jefa de atención al usuario de Sunaz. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas días. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Michael? Gracias, como siempre, por el espacio. Gracias a ti y un poco para que le expliques a los ciudadanos, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, sobre ese tema de las aguas subterráneas, ¿no? Que ahora las empresas operadoras, las empresas prestadoras de servicio van a gestionar este uso de aguas subterráneas. Sí, es una, en verdad que es una buena medida para que, digamos, no haya este uso indiscriminado de este recurso hídrico, que en realidad debe ser una reserva para momentos donde exista sequía, cambios climáticos, ¿no? El estrés hídrico y de esta manera regular, porque se ve, se evidencia, y no solamente en Lima, a nivel nacional, el uso de esta agua subterránea, realizan estas industrias, los comercios, y cualquier predio, digamos, que se instala un pozo propio, ¿no? Entonces, esto debe ser regulado, y no pagan por ello, como debería ser. Entonces, en Lima, Cedapal sí está aplicando un porcentaje, un 20%, y Cedalip en Trujillo. Pero a nivel nacional, en cuanto a las otras empresas, todavía no se está aplicando esto. ¿Eso es una medida, es un piloto lo que se está aplicando en Trujillo y Lima, o por ahí se va a empezar a trabajar? Sí, ya, bueno, en Lima, sí, sí, ya lo están aplicando. Sucede que falta regular, porque, pues sí, hay otros aspectos que se están considerando, y SUNAS aplicará, evaluará, ¿no? Claro, para que tengan una idea nuestros oyentes de lo que estamos hablando de pozos subterráneos, o el uso de aguas subterráneas es, por ejemplo, algunas empresas que en el medio de sus predios, pues, tienen el beneficio, digamos, el privilegio, el privilegio de que en los cimientos de sus predios haya aguas subterráneas, y eso generalmente, pues, ellos fabrican pozos, elaboran pozos, y, bueno, no hacen uso de la red pública, y eso, de alguna manera, pues, implica que no paguen por el recurso que están utilizando. Adecuadamente, ¿no? Lo encuentran y no le dan con los consumidores, ¿no? Exactamente. Entonces. Lo encuentran y no le dan, digamos, parte de las autoridades el aviso de que en los cimientos. Pero ahora sí va a haber un monitoreo. Claro. Es una alianza, digamos, entre la empresa prestadora y la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ahora, ¿se va a trabajar respecto al tarifario de cuánto va a ser el costo del metro cúbico por el agua utilizada? Por los aguas subterráneas que se pueden utilizar. NAS evaluará, ¿no?, verá los mecanismos adecuados para establecer una tarifa también adecuada. Hoy en día, en realidad, se ve mucha informalidad, por decirlo así, y entonces, pues, ahora ya no va a pasar eso. Por otro lado, teniendo en cuenta los grandes problemas que tenemos de escasez de agua, que todavía no se toma conciencia de ello, entonces, pues, se va a ir, digamos, ajustando este mal uso, ¿no?, de los clandestinos, ¿no?, y, por supuesto, también aplicando una penalidad, ¿no?, a aquellos irregulares. Claro, el día de ayer, este, veía un informe de la CNN, por ejemplo, que hay organismos internacionales que están preocupados por el recurso hídrico, están preocupados por el agua, porque los nevados han retrocedido 200 metros respecto a lo que es considerado hace algunos años propiedad, pues, de la naturaleza, ¿no? Entonces, si están retrocediendo los glaciares, el calentamiento global cada día se va incrementando, o sea, no estamos hablando de que nos va a faltar agua no solamente acá en el Perú, nos va a faltar agua a nivel mundial, y si nosotros no somos responsables con este recurso realmente, la humanidad va a sufrir demasiado. Sí, por supuesto, y sobre ello, bueno, felizmente, las instituciones a nivel mundial están trabajando, pero no solamente depende de las instituciones, sino de nosotros mismos, que seamos personas, digamos, formales, que tengamos conciencia del derroche que hacemos y tomar una medida en nuestras propias casas. Esto empieza desde casa. Aquellos industriales, comerciantes, hoteles, efectivamente tienen su pozo, su tanque elevado, digamos, con la conexión de agua normal, pero también tienen su pozo propio, ¿no? Claro. Que precisamente no es agua potable. Entonces, claro, lo pueden usar para los servicios, ¿no? Pero también es necesario que estén regulados de uso. Por supuesto que sí. Esa es la reserva que le queda al país. Por supuesto que sí. Si no se toman medidas, estaríamos muy mal ante una emergencia. Y justamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Las autoridades competentes ya tenían conocimiento de estos pozos que existen, bueno, en las zonas de la costa de nuestro país? Sí, sí. Sí, en realidad, por muchos años, digamos, o esto reviene desde el recinto. Lo que pasa es que se pagó un porcentaje muy pequeño para aquellos que solicitaban contar con un pozo propio. Y, digamos, de alguna manera intervenía la Autoridad Nacional del Agua. Pero resulta que esto se ha expandido. Hay muchos grandes industriales que pues tienen su pozo propio, pero no están pagando lo adecuado. Justo. Simplemente no dan aviso a las autoridades que tienen, que han encontrado un pozo. Son altos consumidores. Entonces es necesario regular esto. Y eso es otra forma de derroche también del agua. Sí, por supuesto. Y ante emergencia, pues cada vez vamos a tener menos recursos para poder captar esa agua y potabilizarla. Bueno, y como sabemos, como tú dices, ¿no, Michael, que los glaciales cada día están disminuyendo, están desapareciendo. No va a haber de dónde sacar agua. Claro. Y nosotros también en el Perú, por ejemplo, tenemos una cordillera blanca que es también de donde se abastecen muchos ríos y eso da también finalmente líquido elemento para diversas regiones en el centro del país. Silvia, hace poco en nuestro país se ha llevado a cabo la COP 20 y hoy en día la COP 21 se está desarrollando en París. Y los acuerdos principales respecto a los cambios climáticos es uno de los puntos principales que se tiene en cuenta en esta Convención Internacional que es el foco del mundo y que estos acuerdos van a tener alcances universales. Quiere decir que todos los países van a tener el compromiso de poder salvaguardar, en este caso, el cambio climático, de darnos mejor calidad de vida y eso implica que también nosotros tengamos un comportamiento responsable respecto al uso de los recursos hídricos que también es la base fundamental para la subsistencia de la humanidad. Y que se cumplan esos acuerdos, ¿no? Porque si bien se reúnen tantos representantes de los países que hay un compromiso real, ¿no? Y aprovechando esto que estás comentando, justamente Lima va a ser la sede de, digamos, el encuentro de 19 reguladoras, de reguladores de agua potable de América Latina y el Caribe. Y, digamos, UNAS está organizando este evento, es un foro, el octavo foro iberoamericano de regulación, donde justamente se van a tratar las experiencias y también se contará con los aportes de todos y también van a estar las empresas de agua a nivel nacional de nuestro país, justamente por el cuidado de las cuencas. Tocar todos esos temas, digamos, por el gran problema del cambio climático, pues va a ser bien interesante. Y estos son dos días, el 9 y 10 de diciembre, en el Hotel Los Delfines. Y, pues, la idea es intercambiar experiencias. Claro, van a participar importantes países del continente y de la realidad mundial, por ejemplo, va a venir Argentina, viene Bolivia, viene Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Belice, entre otras, entre otros países que van a también formar parte de este octavo foro iberoamericano de regulación que nos venía comentando Silvia, es un instante, por favor, quédate. Ok. Por favor, para seguir conversando sobre este tema, vamos a escuchar algo importante aquí en Para Todos, una nueva forma de servirte mejor. Ok, continuamos con nuestra invitada Silvia Cardó, jefa, atención al usuario de Sunas, hablando respecto al uso responsable, pues, de estos pozos, de estas aguas subterráneas y que las autoridades, bueno, a través de un decreto 1185, ya van a lograr, encargadas de regular, pues, este régimen especial para el monitoreo de estos pozos. Ahora, ¿en qué consiste este monitoreo, Silvia? Las empresas de agua se encargarán de hacer, digamos, la revisión periódica del tipo de uso que se está dando, si se está cumpliendo, pero para esto Sunas también establecerá los mecanismos de a quiénes regular y aplicar una tarifa, ¿no? Claro, además hay que hacerles mención a nuestros oyentes que estas aguas subterráneas no son tratadas y no son potables. No es apto para el consumo humano. Así es, no es apto para el consumo. Y, sí, pero lo hay, pero la gente lo usa, pero es así, sacan la vuelta. Pero, bueno, ya es responsabilidad de cada uno, pero tenemos que tomar conciencia porque, pues, nos vamos a enfermar. Y no solamente eso, Silvia, sino que hay algo importante también que las personas deben saber es que esas aguas subterráneas tienen un fin, ¿no? Están siendo utilizadas para situaciones especiales. Como de escasez hídrica, por ejemplo, ¿no? O sea, en el momento que ya no tengamos agua, vamos a hacer uso de este recurso. Si no contamos... Esa es la reserva. Y la única, porque ya no sabemos si tenemos, por supuesto, están las cuencas. Pero hay tanta contaminación. Las empresas de agua hacen esfuerzos y ahora resulta más costoso potabilizar esa agua. Y, felizmente, ya hay también, y esto, digamos, por SUNAS estableció, y, bueno, creo que son acciones efectivas de este organismo regulador, y lo tengo que decir, que, digamos, está trabajando sobre el cuidado del ambiente. Se está aplicando también, hay una, bueno, se está trabajando con seis ciudades para el cuidado de las cuencas se están aplicando un, digamos, el nombre es retribución por servicios ecosistémicos. Son mecanismos que se han establecido para que, a través del recibo, el usuario pueda pagar, digamos, un sol mensual. Y esta reserva, que va a ser supervisada por SUNAS, no va a poder ser utilizada para cualquier otra cosa, sino es solo específicamente para el cuidado de estas cuencas. Están en seis ciudades, ya tenemos, y lo quiero comentar aquí, porque se ha podido avanzar, se han recuperado hectáreas que estaban totalmente, por decir, contaminadas, entonces se está trabajando en seis ciudades, quiero comentar, esto es en San Martín, tenemos, tenemos en Cusco, tenemos en Apurímac y Amazonas, y en Lima, respecto a los ríos de Rímac, el río Rímac y Chillón. Que ha bajado su cauce también, hay que ser en eso. Sí, ha bajado su cauce. Considerablemente. Y sí, tiene etapas también donde está totalmente, pues, rebalzado, por decir así, pero esa agua viene con gran contaminación. Entonces hay que trabajar eso, haya o no haya el caudal, hay que trabajar porque viene contaminada, ¿no? Y lo que hacíamos mención, por ejemplo, Silvia, acá tengo un informe que nos han hecho llegar nuestros amigos de la SUNAS, por ejemplo, el nevado de Guaitapayana, que está ubicado en la región Junín, en la ciudad de Huancayo, por ejemplo, ellos tienen el privilegio de tener este nevado maravilloso, y que hoy en día también se está derritiendo, Silvia, se está derritiendo producto del cambio climático, producto de la contaminación, producto del mal cuidado que tenemos con nuestro medio ambiente. Entonces, si partimos de que nosotros también, esa radiografía que se le está haciendo al mundo, también nosotros la podemos aplicar en nuestro país y poder reflexionar que en realidad también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por supuesto, depende de nosotros. En este nevado se ha perdido el 60% de la masa glacial, ¿no? Y la idea es, digamos, mejorar en ese sentido, tomar atención, ¿no? Lo que nos está sucediendo, creo que deberíamos difundirlo a cada momento, hasta que nos quede en la cabeza, porque los industriales tienen, digamos, mucho que ver en esto, ¿no? Las minerías. Tienen que ayudar un poco a preservar. Si bien puede, estoy de acuerdo con que haya minería en uno u otro lugar, pero que también tengan un aporte para el cuidado, ¿no? Claro. Los niveles de contaminación a los cuales se está llegando en estas zonas, Silvia, es muy alto. Es por eso que la gente también está saliendo a reclamar, para pedirle a las empresas mineras un comportamiento responsable también. Con esos relaves que finalmente ya son el residuo de todo el proceso que ya demanda, pues el hecho de poder purificar y poder obtener el mineral. Ahora, regresando al tema este de las aguas subterráneas, Silvia, la zonas va a tener directamente algo que ver, va a supervisar también que se cobre debidamente el metro cúbico por uso de este... Sí, por supuesto. Las empresas se van a encargar de hacer el monitoreo y chequear el buen uso, en todo caso, que esté regulado, va a establecer mecanismos para el cobro de una tarifa. Eso lo va a hacer su nas. Y, por supuesto, supervisará también la aplicación, ¿no? Pero es la empresa de agua que tiene que, pues, efectivamente ver a sus usuarios, y en este caso a los que cuentan con pozo propio, ¿no? Esto en realidad va más para los grandes consumidores, los industriales, los hoteles, los comercios, ¿no? Y, por supuesto, para que el irregular también debe contar con autorización y, por supuesto, pagar por ese uso, ¿no? Me imagino que en este octavo foro iberoamericano de regulación están también invitadas esas empresas. También van a estar las 50 empresas a nivel nacional, las empresas de agua. Sí. Y, bueno, la idea es intercambiar experiencias y estrategias de qué es para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos, ¿no? El cuidado y la preservación de las fuentes de agua frente al cambio climático. Ahora, hay importantes conocimientos que me imagino van a resultar de toda esta reunión, de todo este foro, de los acuerdos a los cuales se lleguen. Así es. Porque, por ejemplo, en Europa se tiene más conciencia de lo que representa el agua. En Europa. Pero para esta parte de acá, de Sudamérica, por ejemplo, aún nos falta. No nos crece. Aún nos falta. De repente, la experiencia de alguno de ellos sirva para que nosotros también podamos aplicar algunas medidas y poder preservar un poquito más. Así es. Es la idea. Es la idea. Este foro se viene realizando, SUNAS viene realizándolo cada año. Y, bueno, tengo el orgullo de decir que nuestro presidente del Consejo Directivo es el presidente de la asociación, el nombre exacto lo quiero decir, se dice ADERASA, que es una asociación de reguladores de saneamiento. ¿Este tipo de acuerdos, por ejemplo, es la primera vez que se va a llevar acá en Lima? No, ya se ha venido realizando el año pasado también en el marco de la COP20 y en verdad fue muy grato porque se pudo, digamos, compartir estrategias y también nos sirve de referente. En ciudades donde han logrado mejorar el uso como recurso hídrico y sí, se viene trabajando con estos países también, ¿no? Claro que sí. Bueno, este 9 y 10 de diciembre se va a realizar el octavo foro iberoamericano de regulación organizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, y la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas. Así que, bueno, esperemos que después de este foro, pues, nos traigas cuáles son las expectativas, cuál es el acuerdo que se ha llegado al respecto y si están realmente comprometidos todas esas empresas reguladoras. Sí, bueno, yo creo que sí, pero se viene trabajando, de hecho, y todos los países en realidad están involucrándose cada vez más, ¿no? Pero, por supuesto, falta mucho más y trabajar con el propio ciudadano que pueda también comprometerse porque la responsabilidad es para todos, de todos. Esa es la idea. Va a estar pegada en nuestra página web el enlace, va a estar en la página web para que puedan, de repente, de ahí, participar, en todo caso, poder ver el foro. Conocer un poquito más, ¿no? Gracias a usted.